Continúan los trabajos de limpieza en la madería Casandra, en donde hace unos días fue incendiada registrando pérdida total del negocio. Jaime Villalobos, propietario del lugar, comentó que ya cuentan con unos videos en donde se da a conocer que el incendio fue provocado y recalcó que el establecimiento sí contaba con todas las medidas necesarias. Sí, efectivamente, de hecho ya se dio con unos videos donde por la parte de atrás salen cinco personas después de que provocan el incendio. Aquí lo que queremos es ya que toda la gente vea lo que fue provocado, no fue porque la madería no contara con sus instalaciones, con sus medios de medidas de protección, porque con todo lo contábamos. Entonces sí es algo molesto todavía que después de que estamos demasiado afectados, todavía la demás gente esté indagando, esté sacando cosas que no son. Sí, exactamente, hay mucha afectación moral y todo, porque estamos acabados con todo lo que nos dañaron. Entonces, precisamente ya se presentó una denuncia a ver si sale algún responsable, ¿no? Claro, extintores. Sí, teníamos 14 extintores. Teníamos nuestro registro de luz principal y de ahí unos breakers donde mandaba todo separado para cada máquina. Entonces, pues todo teníamos. Ahorita no sé qué es lo que estén indagando protección civil, porque creo que andan molestos por los comentarios que se hicieron, de que precisamente no trajeron agua, venía la pipa con media pipa de agua. Después de casi 20 minutos es cuando nos avisan que no tenían agua, que si les podíamos conseguir. Y pues sí es algo feo porque se podía rescatar bastante, en cambio no se pudo rescatar nada. Así mismo mencionó que los vecinos del lugar se encuentran recabando firmas para que la maderería no se vuelva a instalar, a lo que el propietario asegura que es su patrimonio familiar y no cambiará de lugar. Sí, según es lo que andan recabando firmas para que no pongamos otra vez el negocio, pero pues es nuestro patrimonio. Ahora, si mi negocio hubiera provocado el accidente, yo estoy de acuerdo que sí no nos dejaran, pero no lo provocaron. Sí, de hecho, ese día del accidente nos tocó pagar toda el agua que se consumió para apagar el incendio. Sí, entonces, pues no creo que, no se me hace justo de las demás gente porque es nuestro medio de subsistir, de trabajo y pues de por sí estamos acabados. Si todavía que nos quieran dar otra patada, no se nos hace justo. ¿Cuántos años llevan ustedes? Llevamos 19 años, 19 años llevamos con las instalaciones, jamás había habido nada, entonces, pues está raro, está raro por lo que haya sucedido esto, ¿no? Comentó que durante la limpieza que se lleva a cabo han encontrado lámparas y bombas caseras que sirven como prueba de que el incendio fue provocado. No, no había velador, jamás hubo velador porque había circuito cerrado para estar revisando el negocio, nunca hubo velador y de hecho hemos encontrado lámparas, encontramos estas piezas que no sé qué sean, le he preguntado con varios y no sabe nadie en qué es. De hecho, en el transcurso de la quema, cuando se fue el incendio había muchas explosiones, no sé si esto lo produzca, pero encontramos ya varias piezas de estas. ¿Y esas no las tenías? No, aquí no teníamos nada de esto, hay unas lámparas, por ahí estaba la lámpara, ¿no hijo? Hay varias, ya encontramos como cuatro lámparas que ha salido en lo que estamos ahorita limpiando, estas lámparas que no las teníamos aquí tampoco, con esto no se contaba aquí. Entonces, pues más pruebas de que fue provocado, un video que te lo vamos a pasar, para que tú hagas favor de pasarlo, en donde se ve donde se están saliendo del negocio después de que está una vez ya quemado. Agradeció el apoyo moral de sus conocidos y amigos e hizo el llamado a sus vecinos a que no se dejen llevar por los malos comentarios. Pues toda la gente ya sabe, la mayoría de gente nos conoce, sabe el trato que hemos tenido con todos, sabe que con nadie hemos tenido problemas, no sé por qué lado venga esto y le agradezco a toda la gente que me ha brindado apoyo, moral, han venido muchos que me ayudan, me ayudan a limpiar, me ayudan a hacer algunas modificaciones aquí, porque pues sí, no es justo lo que nos hicieron, ¿no? Entonces sí, sí, le agradezco mucho a toda la gente. Para Contextos Noticias, Brenda Jiménez.